Había un chico forcejeando con una chica y la estaba intentando obligar a bajar del autobús. Y ella estaba agarrada al barrote y no quería. Es cuando eché el freno de mano, me fui hacia atrás y le dije que no, que no podía hacer eso. Que si él quería bajar, que bajara, pero que no podía obligar a nadie. Y nos decía a mí, al resto del pasaje, que le estaban increpando, que no sabíamos lo que había ocurrido. Que no podíamos decirle que no hiciera nada, que no sabíamos lo que había ocurrido. Da igual, no sabemos lo que ha ocurrido, pero no puedes actuar así, no puedes obligar a nadie. A que haga algo que no quiere. Y menos de esa manera, sí. Estaba forcejeando con ella, obligándola, la cogió del brazo, estirando de ella, obligándola para que bajara. Al ocurrir esto, él se subió, no se bajó, se quedaron otra vez en el autobús. Ya cerré las puertas, avisé por la emisora al centro de coordinación y les dije que mandara a la policía. Enseguida mandaron a la policía y a dos compañeros míos, un jefe y un asilado de operaciones. ¿Hablaste directamente con la policía? Cuando vino. Yo di la orden, tenemos una emisora en el autobús que llamas, urgentemente te lo cogen, y ellos llaman a la ambulancia, a la policía, al que necesites. En este caso les dije que llamaran a la policía. A los diez minutos de estar esperando es cuando sí, él vino a mí, que yo estaba en el puesto de conducción, a decirme que le abriera que se quería ir. Oye, quiero bajar, abre medio. Ahora no te puedo abrir, ya hemos avisado a la policía. ¿Y cuando llegó la policía, qué es lo que ha pasado? Se fue hacia atrás, ahí donde yo tenía miedo que reaccionara mal, la verdad es que se fue para atrás y no... Y nada, llegó la policía, me preguntó qué habían pasado, se lo expliqué y los hizo a bajar. Vino dos policías, uno se puso con el chico, otro con la chica y les tomaron datos, lo cachearon y a los cinco minutos así me dijo que podíamos continuar. Continuamos la marcha. Yo llamo a ellos y le digo, oye, mándame a la policía que ocurre esto. Que son ellos. Estos que han puesto ahora ahí, que llevará un año o no.